En medio del río que separa México y Estados Unidos, cerca de 150 familias migrantes derribaron simbólicamente la fortificada frontera binacional para poder abrazarse durante seis minutos en el evento anual Abrazos No Muros. La agencia AFP tiene la historia completa. Abrazos, no muros. Así se llama este evento anual en el que por décimo año consecutivo, familias migrantes derribaron simbólicamente la fortificada frontera entre México y Estados Unidos para poder abrazarse durante seis minutos. Yo vivo aquí en Ciudad Juárez y vine a ver a mi papá. Bueno, yo tenía 23 años sin verlo. Y tenía como ocho meses cuando él tuvo que irse para allá. Durante más de cuatro horas, los agentes de la Patrulla Fronteriza del sector El Paso, localidad estadounidense vecina de la mexicana Ciudad Juárez, se replegaron y observaron desde lejos el evento organizado por la ONG estadounidense Red Fronteriza por los Derechos Humanos. Cuando hablan de migración, inmigrantes, tienen que entender que están hablando de seres humanos, de familias, de niños, de mujeres que están huyendo de situaciones, buscando una mejor vida, que no son delincuentes, que es lo que han pintado precisamente en Estados Unidos. Este es un intento de humanizar el rostro del migrante y de las familias, lo que de por sí son. El encuentro ocurre a escasos días de la derogación el próximo jueves del título 42, una norma estadounidense que permite expulsar automáticamente a migrantes sin permisos de entrada que llegan a la frontera, implementada por el gobierno del expresidente Donald Trump a raíz de la pandemia de coronavirus. Autoridades de ambos países se han advertido de un aumento del flujo de migrantes hacia la frontera, atraídos por la falsa promesa de traficantes de personas de que una vez expirada la medida podrán cruzar a Estados Unidos sin ser devueltos. Puedes ampliar estas y otras informaciones entrando a nuestro portal web noticiasrnn.com y todas nuestras redes sociales como Noticias RNN. ¡Suscríbete al canal!